Allá Allá Quien va al mercado a tomar tinto Pero en cada calle del pueblo La humildad todavía no muere Sigue la cultura en Vicente Y el ñerato con sus engustes Y este es el pueblo donde yo nací Donde jugar pa' mí era nada en el puerto Y aún recuerdo que a Charles le oí Que piñaña era el sentir de un fútbol sambranero Costumbre en mi tierra es salir por las calles a caminar Llegar a la iglesia, la calle del medio Y en piscinas charlar Hay pastel donde nacha Y el yayo no se cansa del gallego imitar Se encierra un misterio Y quiero que el cielo me ayude a decir Si hay mujeres bellas Costumbres que llevan todo mi vivir Lo que no comprendo Porque hay gente ingrata que habla mal de ti Pero aquí me quedo yo Pero aquí me quedaré Pero aquí me quedo yo Pero aquí me quedaré Aquí siento reír Cuando en mi andar Respiro paz Si el Magdalena encanta Y un puente descansa Con su palpitar Quiero bajar el cielo Y que sirva de lienzo Para Daniel pintar Quiero volver a ver los niños Tras del callarrito corriendo De un enamorado en silencio En el terraplén que da el río Si Miguel Ramo y su guitarra Entonan canciones sentidas Tengo el placer Pero aquí me quedaré Y añoran volver a ver los niños Llegar a una esquina Encontrarse contigo Y empezar a discutir Tengo la luz de la luz Tengo la luz de la luz Pero aquí me quedaré Y como dice Pero aquí me quedo yo Pero aquí me quedaré 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 ¡Gracias!